Llega la temporada más alegre, creativa, mágica y divertida. ¡Llegó el Carnaval! Viernes 29, Coronación del Rey Momo, Reina y Reina Infantil del Carnaval. A las 7 de la noche en la Sala Capitular. Domingo 31, desfile de apertura del Carnaval Constanza. Partiendo desde la Plaza Leta Los Héroes, a las 2 de la tarde. Recorriendo las principales calles de la ciudad y culminando en el Parque Anacaona. Organiza el Comité Municipal del Carnaval. Con el patrocinio del Ayuntamiento Municipal de Constanza. Co-patrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana y su ron parceló. Invitan la Fundación Goyado Gutiérrez. El Ministerio de Turismo. El diputado Ramón Rogelio Genao. La diputada Ibelice Abreu. El candidato alcalde por el PRM, Kiko Marte. El licenciado José Ramón Suriel. El candidato alcalde por el PLD, Ambiori Sánchez. El candidato alcalde por el PAL, Pedro Ramón Lamarche. Yaza, Ransi Hidalgo y Eric Subiel.